El Issste, sin servicio de rayos X por contrato indebido. Mientras el actual gobierno le paga más de un millón de euros mensuales al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, para que 610 médicos de ese país prendan servicios de salud en las comunidades más alejadas de México, la atención del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado está en agonía. Pues las clínicas y hospitales del Instituto no tienen servicio de rayos X, tomografías, mastografías, ultrasonidos, procedimientos endoscópicos y exámenes de anatomía patológica. Esto se debe a que la empresa Imedic, la cual es la encargada de prestar el servicio mediante adjudicación directa y aparentemente amañada, con fecha de contrato del 1 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022, no está proporcionando los estudios. Lo cual se refleja cuando cada 24 horas se han dejado de atender a 3.975 pacientes de radiología en todo el país. Se suspendieron más de 105.000 estudios de radiología. Se redujeron a solo 92 los procedimientos endoscópicos y se dejaron de hacer 512 biopsias, las cuales son necesarias para las cirugías. En el área de endoscopías, ya no se puede consultar en el expediente clínico electrónico del paciente las interpretaciones e imágenes de aproximadamente 2.840 procedimientos endoscópicos. Además, los servicios de radiología, endoscopía y anatomía patológica de todos los hospitales del Issste no tienen acceso a revisar resultados, imágenes e interpretaciones diagnósticas de los pacientes atendidos, lo que conlleva que muchos diagnósticos queden pendientes de elaborar por la falta de dicho servicio. Es importante mencionar que IMEDIC tiene una especialidad y experiencia en los servicios de imaginología médica y no ha realizado ningún servicio de imágenes médicas en México ni en el extranjero.